Llega Tornadus forma tótem a las incursiones legendarias en Pokémon GO. Tendrá este PC en incursiones y nos podrá salir Shiny con esta probabilidad, vendrá con su ataque Legacy y también dispone de estos ataques en el juego. Tiene unas estadísticas de ataque defensa y salud normales, es de tipo volador por lo que es débil a los tipos roca, hielo y eléctrico. Aquí os dejo sus PC 100 en incursiones al nivel 20 y 25, y también sus PC al nivel 40 y 50, está en el top 28 de mejores atacantes voladores ahora mismo. Vamos a ver cómo derrotar a Tornadus empezando por los mejores Pokémon oscuros donde el top 1 es Riperior junto a Raikuzabdos o Rampardos. Continuamos con los mejores legendarios donde los más destacados son tanto Zekrom como Shurkitri. Vamos a por los mejores Pokémon normales, donde la mejor opción sin duda vuelve a ser Riperior. Finalizamos con los mejores Pokémon Mega. Si tienes a Mega Diancie o Mega Tiranitar serán tus mejores opciones.